Desde morro la mente cueca, somos la mera manteca Yo soy el toser Juan, salido de la pinche yeca Relando por buenazo, cien por ciento tonalteca No me para ni la pinche garganta que traigo seca Una muñeca pa'l muñeco, flaco pero nunca hueco Todos los que me tiran me tienen el huevo seco Sueno en cada recopeco, pa' arriba nunca pateco Me aviento puro buen pase que hasta me parezco al neco Llego cada movimiento del pinche contrario La rima que yo tengo no se leo allá de a diario Muchos me tiran pero no son adversarios Yo suelto rimas como balas a un sicario Pum pum, directo a tu chompa Suena el paco pum pum, rebotan las pompas Yo ya no les marco, me las consiglio un compa No me cague el palo que le revientan las tropas Debo hacerme, no nada más que saber mi nombre Obitarme, no nada más porque sepas donde hablarme La neta cualquiera yo les pinto sus rayos Son de mis dientes para afuera pero bueno Aquí está el más odiado de tan muerco Quiere fumar conmigo y lo dejamos para luego Ya estoy más desconfiado por gente como ustedes Se me enferman de corro porque quieren lo que tienes Unos quieren que hasta que los empedes Hasta fotito pa' publicar en sus redes Otros usan gafas porque la escala que brille Casi ya ni salgo que la envidia me persigue Dejé de ser borracho para que todo me padre Hay algo que me hace que de la cama me pare Un día yo le dije a mi madre y a mi padre Que el día que tuvieron cuerpo es porque todos los padres Problemas con la policía Es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente y la noche está fría Mercancía se mueve en la yeca así como mi rola Ojos rojos, boca seca, yo no las busco, vienen sola Me envuelta en una sábana, te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo De hierba traigo un guajo, estamos volando bajo Morí de te guerrero, no le corro, no me rajo Cuando quieras caile, tú ya sabes dónde Vamos para el baile, esta noche en mi bloque Somos de la calle, pa' que no me propoje Y si nada me debe, entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe, con mi barrio hasta la tumba La pistola retumba en el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN, a mi nadie me tumba Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía le prende una vela Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo, siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones y música en mis venas Somos la Santa Carnal Es el Chetíos, allá la va Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien Chitón, si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Trucha con el ponededo cuidándose del blacón Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien Chitón, si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Trucha con el ponededo cuidándose del blacón Me dicen que yo no puedo fumar En el barrio en el barrio no trachan de marihuana Nos miran con miedo porque somos malos Todo tumbado y rapado del coco Pero como quiera le sigo de loco Todo tumbado y rapado del coco Pero como quiera le sigo de loco Nadie se va a comparar Con esta vida que suelo llevar Abro mis alas pa' poder volar Vivo en sueños hecho realidad Corriendo entre callejones de blacón Llevo hasta el suelo, tumba el pantalón Ojos bien rojos aquí en Nuevo León Sube el albajo, retumba el cantón Si viene la placa, aquí me voy a rifar Yo brinco aquí por los míos Y nadie nos va a parar Saco el zig zag para olvidar Vuelvo en yepa, uso es navar Saca la chora para fumar El tiempo muy lento se va Tira el blacón, también rocón Viene la jura, llego el descontón Anda cabrón, nada más chitón Por mi barrio te manda el panteón La Metroplex, la Santa Fe Aquí no entra la ley La vivo grey, no soy 66 Amo mi vida, me gusta aprender Se escuchan torretas en mis banquetas Yo la forjo y la rolo a la derecha Si nos ponen dedo me vale verga Asustados por mi bandera A mi nadie me para, yo sigo prendiendo pipa No le juego al bravo que la razón está prendida Siempre alterado, bien demagrao Con los ojos y el tramo bien tumbao Donde quiera el respeto bien ganao Le quito los cocos, ya ando bien fumao Si ando tatuado y pelón Malo no soy, nada más tranquilo Porque si la cagas se prende mi santa con nuevo león Si me besé en el callejón Otra vez quemando y el plomo la fumo porque es vitamina THC que ocupa mi pulmón Sigo con mis perros todos del guero Nadie se abre cuando caen los cuervos Si me besé en mi terreno que pues culero Bienvenidos al infierno Bienvenidos a la rolo con olor Por todo el callejón Si siente algún temor Nada más bien chidón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Trucha con el ponededo Cuidándose del guamón Si la rolo con olor Por todo el callejón Si siente algún temor Nada más bien chidón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Trucha con el ponededo Cuidándose del placón Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Y con tragos de alcohol He podido olvidarte Clavaste mi pensamiento Todavía en las noches Extraño tocarte Y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol Para ir a buscarte Luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos Mi rostro cansado Y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para la herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz Que me lastima Cuando se me baje la dosis Que me anima Te daré un beso en la frente De despedida Te dejaré arrepentida Y dormida Y cuando se me baje la dosis Que me anima Te daré un beso en la frente De despedida Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo Yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios Pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido Mi amor eso lo sé Más te prometo Que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo Calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo Si algún día la ves Te recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parte en estos lazos Mi corazón palpita Aunque está hecho pedazos por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Salud para mi carnal Nampa básico hasta Colombia Palalca y para toda su gente Saludos para Norma Norma Eso Norma Norma mandó Cien dólares Y haya como doscientos Saludos para Norma Y los pitados Y sin sepa Trabajo todas las temas Pero sobravo siempre sin cadena Música de mano en la cocina suena Y tenemos la perla en día más buena Luz de ropa de azul es de la pirena Se tiene locura por la calle Puros perlones, puros criminales Ven para allá para que te desmayes Te puse de cortes y más les vale Nos vemos pares, sé por qué calles Nos hemos prendido, nos sin canales Somos tranquilos, pero no legales Somos bien locos, somos legales Más igual no pongas desde el tercero Los putos me apuntan que eres mi dinero Soy un patolero, en la salga me muero Una vida loca de mí me vacío Soy yo y no cambiaré Hasta yo de pronto contigo estaré De la calle son bien y ya moriré Así soy yo y no cambiaré Con un becero lo que sí no cuidaré Se puede venir a la ciudad Con la muerte estaré De la calle son bien y ya moriré Más igual no pongas desde el cerró Siempre estamos aquí y yo Viendo a ser para el dios Nunca más como camión El momento es otro blog No ha habido permiso Yo no lo he pedido, perdón Me falta lo bien aguado O con tu mano Los han buscado Y para la santa Sigue calmado Todo este regio está bien controlado R.A.B. Con el corazón Te cantaré Toda la sierva Que tengo Me la fumaré Con la ropa Bajo en el barrio yo seguiré No ha cambiaré Así soy, así me moriré Marihuana hay más tequila Más ramos, bien mal Con la vaca de alquilas Pero marihuana, marihuana hay más tequila Marihuana hay más tequila Marihuana hay más tequila De la rey Con los barrios más tequila Que tengo que ver esa De la gente que trabaja Así soy yo Y no cambiaré Pasar por el último día En lo que yo cuidaré Tarde o temprano Contigo estaré En la calle soy Y en la calle moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré En la calle soy siempre y la moriré Fiesta con el rey de la santa Hasta arriba, hasta arriba Y todo lo que es una herida Es una herida que me permite verla Todas las tiendas al bancho Aprovecho lo que es de la vida Es una herida que me permite verla Mi lágrima no sonrida Tengo cocinemos pa' el bancho cabrón Mejor que es que lo digo yo La vida es un cojo y lejos dinero Cuidando rato, 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 rato La arena de tu juego y los dos Me ha convertido en un ser A la cocina, mi hija, mi hija Se las recogió Siempre aquí por la santa y lejos Que me pasen el rato yo para aprender La vida es un cojo y lejos dinero Y la vida es un cojo y lejos dinero Y la vida es un cojo y lejos dinero Y la vida es un cojo y lejos dinero Y la vida es un cojo y lejos dinero Nunca se provocó de mi día No meelelo ganzó lo que estás me gustando En los ríos de la voz Y te lo traes una mentira No te pongo siempre en la mentira Que te protege de la mirada Y te lo traes una mentira 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades a todos los autores y compositores, a todos los músicos. Gracias. 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 kaç Evelynans. Across. Vineidad. Gracias. 井搬s. Gracias. ¿Por qué? lo que hacen gracias. Así me gusta andar y mientras tenga pulmones yo no bajo la baixa Tumbado de los pantalones y la camisa guanga Saca canal, vamos a fumar, a disfrutar y olvidar Llego atrás, saliendo relas, mujeres drogas y amo rapear Nadie me va a paniquear en la vida, por eso le sigo padela Y mientras me lata el cora yo le sigo con esta condena Mi vida loca, prendo la roca, si ya no hay nada me pongo mona Si Dios perdona a esta persona por andar matando ya la chora Yo no cambiaré, sigo siendo el mismo, el mismo loquillo Desde bien morrío con mi santa fe, dando de que hablar Solo camino por ahí, escucho los perros ladrar Y aquí le sigo nada, me para loco En mi vecindario desaparecen los focos Los cucarachas son las choras que yo tengo clavadas Tengo espada, tengo balas, aquí se mueve la tranca Un saludo pa' los compas que la andan cotorreando Con el chillón y el Chris, andamos volando bajo Andamos volando bajo Vida de loco, pues en mi barrio hay finanza y no cae el placón Soy loco John, le quemo en blon Sin un activo pa' andar bien avión Dicen que no tengo naches, es porque traigo abajo el pantalón Perdí el amor, parece que no tengo corazón Es que prefiero siempre andar con mis carnales Y vivirla de fiestón, no voy a cambiar Eso ni loco, jefita, si es la vida de nosotros No quiero plata, ni quiero oro Yo lo que quiero es otro pinche porro Unos malvoros y cae la placa, yo no corro Directo del barrio pa' todos los locos Somos los buenos de la santa Los que cargamos los ojos bien rojos A veces siento que la vida no tiene sentido Prendo la laira y todos los problemas olvido Luego escribo, soy el vato que escribe lo que ha vivido Aunque se ha reconocido, nada me cambia Sigo siendo el mismo Va por todos mis perros que no van a cambiar Va pa' Leo, cabe Memo, César va por mi Santa Fe clan Me seguirá valiendo verga, la vida no voy a cambiar Me seguirá valiendo verga, la vida no voy a cambiar Traigo el cuerpo intoxicado desde ayer Con unas reinas andamos siempre al cien ¿Qué pues quieres que cambie? Ya no puede ser Ando en la yeca, en la colonia Santa Fe Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Quiero quemarle más, más y más 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 Quiero quemarle 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 más Divirte en la mierda, tú solo y recuerda, tu diosito lo aprueba, en la mierda. Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos, evito la muerte, por eso no creo en espantos. Tigres me protegen como a Tyson, las bebecitas dicen que tengo el flow más malandro. Abre que los puños fuerte, me tocó salir a pelear por toda mi gente. Si ya lo perdí todo, ¿qué más da la muerte? Escucho, Jete, me esparvesquete, que esta pelea solo es mía y va a salir avante. Hey, started from the bottom, now we hear, como dice Drake, engañen al público, aquí sabemos que son fake. Represento el combo que está fuera de la ley, antes de ser de Perú usaba spray, como mi tapón. Hey, madre, si dejo que otra vez me pisen, porque ya traigo los huevotes pa' que me los dicen. Oh, cállense, vale verga lo que dicen, ah, van a sentir el dolor de mis cicatrices. Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido, pero ahora sí ya siento que despierto. Voy a darles un merecido, aprovechar que sigo vivo, voy a hablar por todos los que ya están muertos. Soy del gueto donde el respeto es oro en bruto, pero ¿qué van a saber de eso todos estos putos? Prendo un canuto y la pista la destrozo en minutos, shorty, a.k.a. el causante de tu luto. Astuto perro de guerra, por eso busco a las perras, soy amante del buen vivo y de los culos de mi tierra. La fanático del humo verde y el polvo blanco, putas en mi cama y billetes dentro del banco. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, yo vivo mi vida loca. Fumando mota, en mis ojos se nota. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, yo vivo mi vida loca. Fumando mota, en mis ojos se nota. Demor, si no trae nada, yo soy firme con mi clan, lo hago porque se me da. Fuera suena puro black, sigo con el mismo plan. Ajuntan pero no le dan, en la calle soy un crack, vamos a ver cómo nos va. Trabajo con gente inteligente pa' que lo sepa, quepa, so conmigo, no se meta, neta. Estamos bien saíces de la maceta, ando con puros pelones en la camioneta, checa. Aquellos que me envidian, que Dios los bendiga. Yo vivo tranquilo, pero el de arriba castiga. El policía me vigila cuando ando bien pila. A mí me respeta, llévate la tranquila. Tengo el toque, no me provees que no me vas a aguantar cuando me aloje. Voy por el bloque, cuyo que infama, homie, pero no pierdo el enfoque. No se bronca y que los soldados brincan sin pensar es porque, en su te plástico es mejor que yo. Y apenas es primera ronda, caigo, pelaré por réplica, hasta que la vida ya no me responda. Mis propias reglas y mis normas, cayéndome a coñazo hasta con mi propia sombra. Siempre preparado, a punto online, inesperado. De esos que te voltean en público y en curado. En últimos minutos de una fea me he salvado, hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado. La juventud es gorda y la vejez es larga. Se porían las derrotas, debes de una vaina marca. Podría haber sido un tipo de su camisa con manga, pero si llego a viejo no soportaría la carga. Recuerdo que una vez, cuando estaba en el liceo, hice un manual de vida que despega en cuando leo. Hablaba de grado a mí, luego conseguí un empleo. Pero la parte donde soy feliz nunca la veo. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota. Yo vivo mi vida loca, fumando mota, mi cejo se nota. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota. Yo vivo mi vida loca, fumando mota, mi cejo se nota. RISFLEE COO, YES. 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 Me tomo de la mano y me acaricio, y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció, me iré con ella Mis heridas acaricio, botella tras botella El dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia, camina conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia Tú eres mi anestesia, este dolor que me está matando Donde quedó mi suerte siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella Me tomo de la mano y me acaricio, y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció, me iré con ella Mis heridas acaricio, botella tras botella El dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia, camina conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia Tú eres mi anestesia, este dolor que me está matando Donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella Me tomo de la mano y me acaricio, y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció, me iré con ella Mis heridas acaricio, botella tras botella El dolor ya desapareció Como extraño tus caídcias y ver tu serrita No se me olvidarán las veces que me servía Ahora solamente termino en tu fotografía Que nada es para siempre, yo ya lo sabía No se me olvidarán las veces que me ha venido Voy con un lobo buscando salida Que amanece tomando la vida No se me olvidarán las veces que me ha venido Voy con un lobo buscando salida Que amanece tomando la vida Dice al diablo, cuídate de aquel es otro Mírame aquí en la cantina porque yo me lo Merechas ilusionado en el corazón todo Te fuiste por el guillete que dejó un torno Marechas ilusionado en el corazón todo Es parte de la guía Que demandas en la de las veces que me ha venido Marechas ilusionado en el corazón todo Es parte de la guía y sí y y y y y y En el mundo de diciembre de libertad conmigo Hace años no sé que aquí quiera estar conmigo A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido A ver si te estoy viviendo en un partido Todo tumbado y rapado del coco pero como quiera le sigo de loco Nadie se va a comparar con esta vida que suelo llevar Abro mis alas pa' poder volar, vivo en sueños hechos realidad Corriendo entre callejones de placón, llevo hasta el suelo tumbar pantalón Ojos bien rojos aquí en Nuevo León, sube el albajo retumba el cantón Si viene la placa aquí me voy a rifar Yo brinco aquí por los míos y nadie nos va a parar Saco el zig zag para olvidar, vuelvo en yepa, uso es navar Saca la chora para fumar, el tiempo muy lento se va Tira el placón, también rocón, viene la jura, llego el descontrol Anda cabrón, nada más chitón, por mi barrio te manda el panteón La Metroplex, la Santa Fe, aquí no entra la ley La vivo grey, no soy 66, amo mi vida, me gusta aprender Se escuchan torretas en mis banquetas, yo la forjo y la rolo a la derecha Si nos ponen dedo me vale verga, asustados por mi bandera A mi nadie me para, yo sigo prendiendo pipa No le juego al bravo que la raza está prendida Siempre alterado, bien demagrao, con los ojos y el tramo bien tumbado Donde quiera el respeto bien ganado, le quito los cocos y ando bien fumado Se ando tatuado y pelón, malo no soy Y nada más tranquilo porque si la cagas se prende mi santa con nuevo león Si me ves en el callejón, otra vez quemando el glom La fumo porque es vitamina THC que ocupa mi pulmón Sigo con mis perros, todos delguero, nadie se abre cuando caen los puergos Pues es mi terreno, que pues culero, bienvenidos al infierno Bienvenidos a la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más bien chidón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del plafón Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más bien chidón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del plafón Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Y con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte Luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas, volaré lejos mi rostro cansado Y no se ve contento todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para la herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente soy al parecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Dice Cuando se me baje el anto Si es que me anima Te daré un beso en la frente Te he despedida Te quedé arrepentida y dormida Y cuando se me baje el anto Si es que me anima Te daré un beso en la frente De despedida Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo Yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios Pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido Mi amor eso lo sé Más te prometo Que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila Del mundo Calmaré esta sed Ángel Dile que me estoy muriendo Si algún día la ves Te recuerdo cada ocaso Entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere Se parte en estos lazos Mi corazón palpita Aunque está hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Saludos para mi carnal Nampa Básico hasta Colombia Palalca y para toda su gente Dice Que rolón Saludos para Norma Norma Eso Norma Norma mandó Cien dólares Y haya como doscientos Saludos para Norma Intoxicados Mi sistema Haciendo todas las temas Pero no trajo Ciencias de cadena Música de mano La cocina suena Y tenemos la mercancía Maduena Luz de roja de azul Es de la pirena Que se ven loco de por la calle Puros perlones Puros criminales Ven para acá Para que se desvalle De fin se te corte Y más resbales No tenemos pares Mejor que calles Tengo prendidos Tengo sin canales Somos tranquilos Pero no le gales Somos bien locos Somos regales Maribuano Por años que se cerro Las putas Me apuntan Que eres mi dinero Soy un patrullero En la salida Me muero La vida loca De mi me vacío Soy yo Y no cambiaré A cambio Y no cambiaré Lo que se olvidaré Año temprano Contigo estaré De la calle Soy Tiene la moriré Así soy yo Y no cambiaré Con mujer de rollo Que si yo cuidaré Se muy bien Y la luna Con la muerte Entraré En la calle Estoy Y en ella moriré A tocar igual A tocar el barrio A tocar el ser de cerró Siempre estamos al millón Bien pensé para el nieto Nunca más como también El corazón es otro blog Me lo pido permiso Yo me lo pido ver dos Me falta lo bien aguado O por triunfado Lo más buscado Y para la santa Fíjate salvado Todo el terreno Yo también otro lado R.A.B. Con el corazón Te cantaré Toda la sierva Que tengo Me la fumaré Con la profanjo En el barrio Yo seguiré No cambiaré Así soy Y así me moriré Marihuana Hay más tequila Más ramo Tien más Con la vaca Tien más Quiero Marihuana Marihuana Hay más tequila Más ramo Que entra Y con la zapata Tien más Y este río De Monterrey Más rica de barrio Salón para todas las colonias De Monterrey Y todos los barrios Marihuana Tien más Tien más Tien más Tien más Tien más Y así soy Yo Y no cambiaré Pasando el último día Lo que es mío Cuidaré Más rica de barrio Con la vida Tien más Y así me moriré Y así me moriré Así soy Y no cambiaré Con un jefero Lo que es mío Cuidaré De muy bien Y algún día Con la muerte Estaré En la calle Soy Y en la vida Moriré ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! petroleum of capital y Tú, 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 tú te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué será? Sin que haya culpable siempre hay una razón Así es la vida, no se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar Seguiré mi misión y te juré que iba a hacer lo correcto Ahora entiendo que no es malo buscar un tiempo para el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Tu dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que todo se terminó Me lloro a la luna llena Me lloro calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando Poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos Me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Felicidades a todos los autores Y compositores A todos los músicos Arriba México Y arriba la música mexicana Orgullosamente del barrio de la Santa Un ruido para mi carnal Panqué Rifando en la guitarra Para todos los managers Todos los artistas Los quiero un chingo Y gracias a los fans Por tenernos aquí Sin ustedes no fuéramos nada Muchas gracias Gracias Santa Fe Clan Muchas, muchas felices Para meterse al juego Se ocupa muchos huevos Y viene dando el dinero Arriba ese antiterreno Cuidando con accesorios Cuidando territorio Cuidando el escritorio El mascador aquí soy yo Cuidando laboratorio Para hacer el portorio Cuidando el escritorio El mascador aquí soy yo Con tubos en portados Cali 20-50 Las cariorentas llevan La hongura del tren Alcalada que se pira Desalta la vuelta Es que se acercan Con la gente A mí me van de ver Y a mí me van de ver El estilo del machismo Y unos toros que venían Más que el oro del ladrillo De la bocina De la roda del charito Arriba de la noche Como por el camino El anonado conectado Mexicanos y colombianos Porque el país es americano El caliente en terreno californiano Suena los rayos Todo se entra en antio Con los bienes Te acabo de matar Y de dinero 30 segundos Y los bajos del canto Checho ha comenzado El purrón, purrón, purrón Ando con accesorio Cuidando el territorio El pavo es notorio El más cabrón Aquí soy yo Tengo laboratorio Para ser notorio Con tu traje de escritorio El más cabrón Aquí soy yo La vida es corta Recoce la droga Me entiendo que tú me notas Nunca ando solo Radico con mi flota Y si nadie me anda Buscándome Lo han encontrado Por el maletón Que hay Es la criminal Pero hice en el liberal Con el pelo principal Tanto que sea verdad Van a drogar Júperes y dinero No me confío De los traicioneros Soy bandolero Soy un perro Me viajero Mi cuenta con muchos hielos Siempre tengo lo que quiero Cantando lana Fumando marihuana Una que aguama Tequila y Jainas Tenemos polvo Del que te aliviana Me cuida yo Sin la vida En Guadalupe Andando un accesorio Cuidando el territorio Tu traje de escritorio El más cabrón Aquí soy yo El colaboratorio Para ser notorio Con tu traje de escritorio El más cabrón Aquí soy yo Y soy el más afortunado Por tener conmigo Una mujer tan hermosa A mi lado Estoy completamente enamorado Yo no puedo dejar de pensarte Vivo ilusionado Yo contigo Yo contigo me quiero quedar Toda la eternidad Yo contigo me quiero escapar Lejos de la ciudad Yo contigo me quiero escapar Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Y soy el más afortunado Por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado Estoy completamente enamorado Yo no puedo dejar de pensarte Yo no puedo dejar de pensarte Yo contigo me quiero escapar Yo contigo me quiero escapar Toda la eternidad Yo contigo me quiero escapar Lejos de la ciudad Dime cómo le has hecho Que ahora vi... Frente conmigo una mujer tan hermosa a mi lado ¡Venga ja! ¡Venga ja! jeder ¡Venga ja! ¡Venga ja! ¡Venga ja! Yeah, Family Santa carnal, la 473, Ángel Quesada en el micrófono, el pinche chato, ja, yeah Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca, aquí en La Santa está zafada mi flota, quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca, aquí en La Santa está zafada mi flota, quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá que más para acá Me dice la gente, soy un loco por fumar, pero yo los tiro a leonas y me gusta andar y mientras tenga pulmones yo no bajo la balsa Tumbado de los pantalones y la camisa guanga, saca canal, vamos a fumar, a disfrutar y olvidar Llevo atrás, ando relaj, mujeres, drogas y amo rapear, nadie me va a paniquear en la vida, por eso le sigo pa' de la Y mientras me lata el cora, yo le sigo con esta condena, mi vida loca, prendo la roca, si ya no hay nada me pongo mona Si Dios perdona a esta persona, por andar matando ya la llora, yo no cambiaré Sigo siendo el mismo, el mismo loquillo, desde bien morrío con mi santa fe, dando de qué hablar Solo camino por ahí, escucho los perros ladrar y aquí le sigo nada, me para loco En mi vecindario desaparecen los focos, cucarachas son las choras que yo tengo clavadas Tengo espada, tengo balas, aquí se mueve la tranca, un saludo pa' los compas que la andan cotorreando Con el chillón y el cris, andamos volando bajo Andamos volando bajo Vida de loco, pues en mi barrio hay finanza y no cae el placón, soy locochón, le quemo en bron, sin un activo pa' andar bien avión Dicen que no tengo naches, es porque traigo abajo el pantalón, perdí el amor, parece que no tengo corazón Es que prefiero siempre andar con mis carnales y vivirla de fiestón, no voy a cambiar, eso ni loco Jefita, si es la vida de nosotros, no quiero plata, ni quiero oro, yo lo que quiero es otro pinche porro Unos malvoros y cae la placa, yo no corro, directo del barrio pa' todos los locos Somos los buenos de la santa, los que cargamos los ojos bien rojos A veces siento que la vida no tiene sentido Prendo la laira y todos los problemas olvido Luego escribo, soy el vato que escribe lo que ha vivido Aunque sea reconocido, nada me cambia, sigo siendo el mismo Va por todos mis perros que no van a cambiar Va pa' Leo, cabe Memo, César, va por mi Santa Fe clan Me seguirá valiendo verga, la vida no voy a cambiar Me seguirá valiendo verga, la vida no voy a cambiar Traigo el cuerpo intoxicado desde ayer Con unas reinas andamos siempre al cien ¿Qué pues quieres que cambie? Ya no puede ser Ando en la yeca, en la colonia Santa Fe Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa, está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá, que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá, que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa, está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá, que más para acá Quiero quemarle más, más y más Guida loca, fumando mota, mis ojos se notan Guida loca, el humo flota, llego a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota, mis ojos se notan Se aportan las tumbas, calles en penumbra Frías como acundra, aquí se acostumbra a vivir de la mierda Solo recuerda, Diosito lo aprueba Se aportan las tumbas, calles en penumbra Frías como acundra, aquí se acostumbra a vivir de la mierda Tú solo recuerda, Diosito lo aprueba En la mierda Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos Evito la muerte, por eso no creo en espantos Tigres me protegen como a Tyson Las bebecitas dicen que te llevo el flow pa' malandro Abrete los puños fuertes Me tocó salir a pegar por toda mi gente Si ya lo perdí, todo quemas cae la muerte Escucho gente, no es tal vez vete Que esta pelea solo es mía y va a salir avante Hey, started from the bottom, now we hear Como dice Drake, engañen al público Aquí sabemos que son fake Te presento el combo que está fuera de la ley Antes de ser de Perú, usaba spray Como amistad one day Tengo a mi madre, si dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo dos huevotes pa' que me los dicen Oh, cállense, vale verga lo que dicen Ah, van a sentir el dolor de mis cicatrices Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido Pero ahora estoy haciendo que despierto Voy a darles un merecido Aproveitar que sigo vivo Voy a andar por todos los que ya están muertos Soy del gueto donde el respeto es oro en bruto Pero que van a saber de eso todos estos putos Prendo un canuto y la pista la destrozo en minutos Shorty A.K.A. el causante de tu luto A tu topero de guerra, por eso busco a las perras Soy amante del buen pivo y de los culos de mi tierra Fanático del humo verde y el polvo blanco Putas en mi cama y billetes dentro del banco Vida loca, el humo flota El dedo a la chota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Loca, fumando moda en mis ojos se nos habla Demor si no trae na' yo soy firme con mi clan Lo hago porque se me da Fuera suena puro black, sigo con el mismo plan Apuntan pero no le dan En la calle soy un crack, vamos a ver como nos va Radejo con gente inteligente pa' que lo sepa Quepa, sos conmigo, no sé Meta, neta, estamos bien saicos de la maceta Ando con puros pelones en la camioneta Checa, aquellos que me envidian, que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo, pero el de arriba castiga El policía me vigila cuando ando bien pila A mi me respeta, llévatela tranquila Tengo el toque, no me pruebas, que no me vas a aguantar cuando me aloje Voy por el bloque, con lo que está más homil Pero no pierdo el enfoque, si no se bronque Que mis soldados brincan sin pensar el porqué Con sus tepúsicos mejor que yo Y apenas en primera ronda Si caigo, bailaré por replicata Que la vida ya no me responda Mis propias reglas y mis normas Cayéndome a cuñazo hasta con mi propia sombra Siempre preparada, punto online inesperado De esos que te voltean en público y en jurado En último minuto de una fea me he salvado Hasta ahora sí que invito y todavía no me han tumbado La juventud es gorda y la veje que larga Se porían la derrota, debes de una vaina marca Tu ya habéis sido un tipo de su camisa con manga Pero si llego a viejo no soportaría la carga Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo Tu si un manual de vida que de vega en cuando leo Hablaba de grado a mi luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz nunca la veo Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota Ni cejo se nota Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota Mis ojos se nota Briefly coldest Como deletebro DFとか Yo vivo mi vida loca, sabuldo teammates Yo vivo mi vida loca, el humo flotarda Lo booty que tiene que ver Yo venía a la chota Yo vivo mi vida loca, cuando estaba en el liceo Vida loca, el humo flota Yo vivo mi vida loca, es todo una jijunava con ella, me tomo de la mano y me acaricio, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acaricio, botella tras botella, el dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan la sirena, tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario, tu eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos, tu y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tu eres mi anestesia, este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado, ella es muy fría que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella, me tomo de la mano y me acaricio, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acaricio, botella tras botella, el dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas, dejate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan la sirena, tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario, tu eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos, tu y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tu eres mi anestesia, este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado, ella es muy fría, que me tiene congelado, no llegaré a dormir, porque esta noche me iré con ella, me tomo de la mano y me acaricio, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acaricio, botella tras botella, el dolor ya desapareció, oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!